Sale con todo y otro bien, descargado para Fede Valverde Y viene Valverde, un lastigazo Las pelotas son a la lata Y el arquero vencido sale Carrillo Pero no hay que dejarlo respirar a los uruguayos que nos están Bombardeando en el arranque de este segundo tiempo Si, una cosa es querer, otra poder Y Perú le ha costado el arranque porque Uruguay ha salido con decisión, con mucha agresividad Y acaba Valverde a punto de marcar el gol de la fecha de la eliminatoria Con ese cañonazo Nada que hacer tenía el portero peruano La salvamos en esta Si, ya la había intentado en el primer tiempo Parece, hace rato que está intentando lo Carrillo y le cuesta Pidieron el cambio para Carrillo, la rodilla izquierda Va a venir este tiro libre y le vamos a pegar esa pelota con Fea Ahora, podría entrar un volante que acompañe a Tapia y liberar un poco más a Christopher González O se le apadría jugar Gareca con alguien que acompaña a la Padula Restan 27 minutos El simultáneo en Brasil está igual Carrillo pasa y después Betancur se la quita Pero es en la izquierda, no, no, a ver No, se dobla, ¿no? Ah, cuando cae, cuando, sí Al momento que cae Carrillo, porque es la rodilla izquierda, no es la derecha El contacto con el jugador uruguayo es con la derecha Pero cuando afirma o cae esa rodilla para soportar el peso Es donde Carrillo se lastima Vamos a aprovechar esta pelota detenida Con mucha energía Sembrano Se va a obviendo Callens El espacio que le ha dejado Trauco es mortal El espacio que le ha dejado Trauco es mortal Metió un centro, el arco ¡Gol! ¡Gol! No dice el arco, Dios santo A mí me parece que gol La pelota dentro Estoy viendo mal Tengo que revisarme los ojos de Aronco La pelota dentro Ahí va, ahí va Lo tiene que ver La pelota dentro, Daronco, por Dios Lo tiene que ver en el bar No he visto mal O solo fue un reflejo A ver, a ver, a ver La repetición que no engaña Se adelanta Aguarda la pelota ¡Gol! 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 ¡Gol!